Veo un llamamiento a la paz últimamente Todo el mundo anda pidiendo paz, paz, paz ¿Qué pasa? ¿Queréis que nos sacaremos de la mano como en la guardería? gritándole, para que sepáis que hay paz, ¿cuándo ha empezado la guerra, motherfuckers? Nah, ni paz ni nada, respeto, respeto ante todo, mientras nos respetemos, no habrán confusiones, motherfuckers, tu libertad acaba donde la mía empieza, a asumirlo ya de una vez, y dejar de tender una cierta guerra que no existe para luego hablar de paz, y darse a conocer nada. En general, el rapero guineano es bastante tonto, coeficiente intelectual bajo, contradictorio, todos van a clase o estudian fuera, no creo que la culpa sea de los profes, hay un poco de todo, falta de información, poca formación, consecuencias de crecer en una opresión, mi generación, futuro de Guinea, que desgracia, debe ser un problema que arrastran muchos desde la infancia, aunque haya agua y luz en el 20, de esta maldición no nos salva ni el horizonte, no sé cuál es la raíz, pero a muchos les mueve el odio, lo analizo y encuentro una respuesta a la gloria de otros, es que en Guinea el rap no vende, no da dinero, no me metáis en vuestro saco de fracasados, pensáis en cedes y olvidáis la piratería, os estáis ahogando, ya subimos la marea, llamamientos a la paz, que se reúnan los que estén en guerra, estoy con proyectos y haciendo cash, petando conciertos, cobrando el triple que los demás, aquí no hay voz, playa, no os pedí que os quedaráis atrás, demasiado rencor, no se avanza con odio en el corazón, la envidia pesa, por eso muchos van a paso de tortuga, demasiado rencor, no se avanza con odio en el corazón, la envidia pesa, por eso muchos van a paso de tortuga, no es mucho pedir que uséis el coco, traficantes de información os están volviendo locos, tenéis las mentes inundadas de prejuicios, se acercan por interés, das la espalda y te ponen sucio, manzana podrida hay en este juego, no solo afecta a las demás, está infectando todo el árbol, hablo de algunos seguidores y fans por vuestra culpa, las heridas de muchos no han podido cicatrizar, dicen que solo sabemos insultarnos, pero nos escuchan para ver quién quema a quién, y eso es apoyarnos, que tomemos ejemplo de otros países, en otros países el 80% de población no es ignorante, la sociedad hace al artista y los de aquí son productos de chismes, en vasos hacen tempestades, luego se quejan de que nadie les tome en serio, sea vuestro propio ser, el personaje se lo ha comido, nuestros bits han engendrado generación de lobos, más vale tarde que nunca, cambiarlo está en nuestras manos, señores, ya nos hacemos mayores, ya es hora de dar ejemplo y ejercer de educadores. Demasiado rencor, se avanza con odio en el corazón, la envidia pesa, por eso muchos van a paso de tortuga, demasiado rencor, se avanza con odio en el corazón, la envidia pesa, por eso muchos van a paso de tortuga, demasiado rencor, se avanza con odio en el corazón, la envidia pesa, por eso muchos van a paso de tortuga, por eso muchos van a paso de tortuga homies, sois muy tontos, muy tontos, entre los que siguen la música, entre los que la escuchan, uno solo tiene que decir una mentira, para que el otro se lo crea, este ya ha dicho tal, luego te lo crees, no verificáis información en ninguna parte, no tenéis la capacidad de pensar, de reflexionar por vosotros mismos, os pueden decir, bueno, hemos visto a mi estado volar con alas, como un ángel, os lo vais a creer, porque lo han dicho y lo han publicado, igual que van diciendo por ahí, que soy el hijo de Severo Moto, y os lo tenéis que creer, porque lo dicen, sois muy tontos, muy tontos, si todos juntos lo estáis gastando, entre los que escuchan, entre los que hacen música, celos, odios, envidia, no sé qué, no, no, tontos,